Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses contigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Voy a volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido ¡Ey! Hoy no más Y ahí venimos otra vez Vivo Capaz En la sierra Yo la vi la otra vez Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! Yo le quería decir, que cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba, y me movía la cejita Yo le quería decir, que cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba, y me movía las caderas Que bonita, que bonita, esta mi vecinita Yo le quería decir, que cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba, y me movía las cejitas Yo le quería decir, que cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba, y me movía las caderas Que bonita, que bonita, esta mi vecinita Que bonita, que bonita, esta mi vecinita Que bonita, que bonita, esta mi vecinita Y que bonitas están las vecinas compa, hoy no mas Capaz, de la tierra